Nació en un lugar muy pobre, a eso de la medianoche, el niño más lindo y bueno que jamás nació de madre. Por eso las buenas gentes de ese lugar memorable, enterados por un ángel, que era hijo de la Virgen, y San José era el padre, le contemplan extasiados. Lo mismo ancianos que niños, acompañan a sus madres y hasta de lejos llegaron, guiados por una estrella, tres hermosos reyes magos, a ofrecerles sus dones más preciados. Y también para pedirle, por este mundo tan loco, que terminen esas guerras y que nunca, nunca más queden niños tristes y abandonados. ¿A que todos lo deseamos? Sí. Gracias. Alégrate María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Pero, ¿quién eres? No temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir y da a luz un hijo al que podrás por nombre Jesús. Pero, si no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Él será llamado Hijo de Dios. He aquí la esclava del Señor. Hágas el mí según tu palabra. ¿Con quién hablas? Lo ha dado sea por siempre. ¿Con quién hablas, hija? Tengo noticias de Isabel. ¿Tu prima? Va a tener un hijo dentro de tres meses. Pero si Isabel es estéril, y ahora es demasiado vieja para tener un hijo. No sabes lo que dices, hija mía. Es la verdad. Va a dar a luz a un hijo. Debo de ir a visitarla. ¿Cuánto deseaba verte, María? Sabía que era cierto. ¿Cómo lo has sabido? ¿Quién te lo ha dicho? Un mensajero de Dios. Y también me dijo otra cosa más maravillosa. Bendito tú seas entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. ¿De dónde se dio la gran fortuna de que la Madre del Señor recaberme? En cuanto me saludaste, la criatura que llevo dentro saltó de gozo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su sierva. Porque ha mirado mi pequeñez. Proclama mi alma. Proclama mi alma. Cuando vuelvas a Nazaret, cuéntale todo lo que has visto y oído a José. Dile que al Señor Dios da vida donde la vida no es posible. Una de esas vidas será el hijo de Dios y la otra su profeta. Ve y cuenta todo esto a José. Dios se lo dará a entender. Sí. Dios abrirá su corazón. ¡No! ¡No! ¡No lo dejes! A medida que la esperada se les da una princesa de la mundo. Orden a todos sus lusitos. Vayan a padronar y cada cual a la ciudad del mundo del monado. Que no cumplan a esta orden será severamente castigado. Todo el mundo se ha vuelto loco. Dicen que tenemos que dar a nuestros hombres y que hablar a nuestros bienes. Y que nos pensemos obligatoriamente. Esto es una trampa para recaudarnos impuestos. ¿De dónde va todo ese dinero? ¡A la Roma! ¿Y qué nos da Roma a nosotros? ¡Nada! Quieren controlarnos. Quieren tenernos controlados. Quieren ser nuestros amos. Y nuestro único amo es solo Dios. ¡A la Roma! ¿Qué? Tengo que ir a Belén. ¿Por qué? Con María. ¿Y qué? El censo. ¿La profecía? Ya. Hasta Augusto, emperado de los romanos. Tiene que servir a Dios. Sí, la profecía. Pero Belén no es el mayor ni el mejor de los pueblos de Judá. Pero de ahí saldrá el hombre que guíe el destino de nuestro pueblo. Si pudiera ir con vosotros. Sí, hombre. Si pudiera ir con vosotros, José. No. Necesitarás ayuda cuando él nazca. No te preocupes. Yo la cuidaré debidamente. Y todo será conforme a Dios. María. Venga, pa' Belén, hija. Aguántate un poquito. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Tenemos que darnos prisa. Los dolores son cada vez más fuertes. Tenemos que encontrar un sitio donde pasar la noche. Tranquilidad, corazón. ¿Quieres ser? Mira, ahí tenemos una fuente. Vete a beber. Descansa un poco. Y yo hablaré con estas lavanderas. A ver si nos dan. Nos dicen dónde podemos hospedarnos. Señoras. ¿Hay algún sitio donde mi mujer y yo, que venimos reventados, podamos pasar la noche, por favor? ¿Conocen ustedes? Uy, pues en estos momentos va a ser muy difícil. Pero vamos a preguntar a Saber. La posadera. Su posada es la mejor de Belén. Venga, os acompaño. Recojo a mi esposa y os acompaño. Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? María, vamos. Creo que estas mujeres nos ayudarán. Vamos a la posada. Está reventada ahí. Buenas noches. Uy, hace un frío que pega. Si buscan alojamiento, aquí no hay nada. Con esto del censo, está todo ocupado y tenemos parados días. Pero mujer, inténtalo. Ella está embarazada. Está a punto de dar la luz. ¿Cómo la vamos a dejar al brazo? Por Dios, señora. Vamos a ver, no solamente está embarazada. Venimos de la pared. Está reventada. O sea, nos hace falta algo que sea solamente una noche. No hace falta nada más. Por favor, denos un poco de hospedaje. Cualquier cosa nos vendría bien para esta noche. Por favor. No tengo ni para los pájaros. No tengo ni para los pájaros. Joder. Qué pálida está. Bueno, el caso es que, mire, tengo aquí al lado un... Pese a mí. Pese a mí. Pese a mí. Con algo de ganado. No es que sea muy cómodo, pero para pasar una noche puede valer. Venga conmigo. Una noche y no le falta más. Vamos, María, que creo que la apañamos. Apenas se veían estrellas. La ciudad estaba en calma. Solo a lo lejos, entre el mugido de alguna vaca y los ladridos de los perros, se podía escuchar a un grupo de pastores. Un manto de escarsa lo cubría todo. Los pastores después buscaban el refugio de sus mantas y dormían al amor de la lumbre, vigilando por turno el rebaño. Vaya peladilla que está cayendo. Venga, a avivar el fuego. A ver si llentamos a los bichos y al frío. Ya voy. Hay que ver las noches que tenemos que pasar para que no nos roben el ganado. De pronto, una estrella fugaz ilumina todo el valle. Pasó tan deprisa que apenas nadie se dio cuenta. Raquel, una pequeña pastorcilla, no había conciliado todavía el sueño y fue la que lo vio. ¿Pero qué es eso? ¡Despertaos, mirad, despertaos! ¿Qué pasa? ¿Es que no nos van a dejar dormir esta noche? ¡Dejadnos! Raquel, ¿qué pasa? ¿Qué has visto? No lo sé. Hubo una luz muy brillante. Algo así como un relámpago que rompía el cielo. Algo increíble. Será una estrella que nos quiere indicar algo. ¡Madre mía! Creo que está enamorada de aquel pastor que vivas esta mañana. ¡No digas tonterías, que lo he visto de verdad! ¡Eh! ¡Mirad allí! ¿Ves aquella luz sobre el pueblo? ¡Paz en la tierra! ¡Paz en la tierra! ¡Los hombres y mujeres que verán la vida! ¡Vengo a traer un mensaje de amor! ¡Allí en Belén, donde veis la estrella nacido, el Hijo de Dios! ¡Venga, vamos a adorar al niño! Yo voy a llevar un corderito que tuvo la luz de la noche, que seguro que le va a encantar. ¡Vamos a por la gente del mercado, que se vengan también con nosotros! ¡Venid! ¡Venid, venid! ¡Venid! ¡Venid a la gente del Dios, venid! Los regalos más bonitos que nadie había podido recibir jamás. Estaba amaneciendo ya cuando los pastores llegaban a Belén. Entre risas y a carabía, iban contando a todo el que se cruzaba en su camino lo que aquella noche les había ocurrido. ¡Sara! ¡No te vas a creer lo que nos ha pasado esta noche! ¿Qué ha pasado? ¿No me he enterado? ¿Qué dices? No estás boba, ¿no le he descartado a la boca? ¡Que no, que no! ¡Que no! Mira, hemos visto un ángel y una estrella y un montón de cosas. ¿Y yo así, con estos pelos? ¡Anda! ¿Y ahora qué hacemos? Pues yo por de pronto, dejo todo esto aquí, me atuso un poco y le dico a los pastores a Belén. Esperad, os voy con vosotros. Poco a poco, el grupo se va haciendo cada vez más grande. Todos escuchan anonadados a las pastoras. Se daba prisa en terminar un sonajero de hojalata. Un colega de José llevaba a sus espaldas una pequeña puna. Y también había un artista que venía tocando su tambor. La castañera estaba haciendo buen negocio con tanta gente que iba y venía. Ella les miraba extrañada. De pronto, vio a las lavanderas. ¡Sara! ¡Esté! ¿Qué pasa? ¿Qué anda todo el mundo alborotado hoy? Hija, parece que estás en Bavia. ¿No te has enterado que aquí al lado ha nacido el que dice que es el Hijo de Dios? Pues ahora mismo, voy para allá. Cojo unas castañeras calentitas, me las meto en el bolso y se las voy a llevar. Mientras la castañera se va a calle abajo, al fondo y la lontananza, tres jinetes se acercan majestuosos a Belén. Los caballos vienen ya cansados de un largo viaje, persiguiendo a una estrella que les guía quien sabe dónde. Esa es. Vamos a seguirla. Es nuestro rey, que nacerá. Al ver un castillo, se detiene y alépera comenzar. ¡Perole, cuidado! Bueno, vamos a pasar. Veníamos que hasta la volcán. ¡No, no! Nosotros somos reyes como todos. Venimos de tierras de calas. Venimos una estrella que nos guía a nuestro Dios. ¡Reyes de reyes! ¡Reyes, reyes! Nosotros los vamos a la Ligaradas de las rocas. Porque de ellos lo ven, ¡Nuestro reyes! ¡Nuestro reyes! Bueno, pues sí, te paso el patrón, te hago un exagero, pero no sabía que había quedado grande. Actúa contra la gente, demasiadas cosas que están pasando hasta poco tiempo. No hay tiempo, pero tienes la autoridad que Roma te ha conseguido para acabar el mar que puede ser. Por esto, poco después, se habían advertido los reyes con un ángel para marcharse por otro camino y no avisar a los reyes. Pero, prosigamos, ya estaba allí todo el mundo en el portal. Apenas había una fidez cuando aparecieron los reyes magos. En la sorpresa, se reflejó en los rostros de todos cuantos años se encontraban. Ellos pasaron de sus caballos y se dirigieron parsimoniamente a que portaran. Un ángel divino inundaba que despegue. morir creciendo lo que es la fecha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.